¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy nos encontramos en la tienda y un ícoro más grande de todo el mundo que se encuentra en la ciudad de Ginza en Japón. Desde que vine la primera vez a Japón quedé enamoradísimo con esta tienda, se los prometo. Tiene una calidad excepcional, a mi parecer mayor que Zara o Echanem, Bershka o todas esas tiendas que encontramos en las plazas y es muchísimo más barata que cualquiera de las tiendas que les acabo de mencionar. Creo que ya se dieron cuenta pero pues no me grabó el micro la intro ¿verdad? De igual manera les iba a narrar muchísimo de lo que vamos a ver en esta tienda. Yunikuro es una empresa japonesa, a mi parecer la mejor en calidad precio, la cual tiene la verdad es que una variedad de ropa grandísima. Esta tienda en Ginza es la más grande del mundo y desde que vamos entrando podemos ver que es simplemente espectacular. Vamos a estar viendo más de ocho pisos de ropa y claro, yo iba a comprarme ropa, así que acompáñenme. Oigan bien curioso para probarte la ropa, te tienes que cuidar los demis. Ahí dice que si, ¿veis? Entonces aquí estamos y yo me enamoré de estas playeras la vez pasada que venía, vamos a ver qué tal. Están geniales, o sea, me encanta esto. Que no tengan nada de marcas ni nada, se me hacen 10 de 10. La tela está increíble, se los prometo. Doscientos treinta y cinco pesos aproximadamente, más o menos unos doce dólares al tipo de cambio del día de hoy. Y además que si traes tu pasaporte es free tax y tienes el 10% de descuento. La neta se me hace un súper preciosísimo y más por la calidad que tiene, neta, es increíble. Es increíble. Me traje solamente una playera así como de estas como para andar porque estas son como las que me gustan. Y me traje otras tres, cuatro para hacer deporte porque Jean Paul nos quiere llevar al gym. Y dije, ¿sabes qué? Sí me llevo unas cinco o seis. La neta. Déjenme decirles que vas a encontrar de todo, desde camisas elegantes hasta calcetines y calzones, pero créanme que de todos tipos y colores. Cuando yo vine en diciembre me di cuenta que la marca tiene ciertas tecnologías en alguna ropa. Japón es uno de los países que tiene climas extremos, así que en temporada de frío tiene una tela especial para que tu cuerpo se mantenga calientito. Que realmente ahorita nadie compra eso porque nos estamos asando. Pero lo que me pareció sorprendente y muy curioso es que también tiene una tela con una tecnología prácticamente a la inversa que hace que te sientas muchísimo más fresco. Y déjenme decirles que sí es cierto. Lo más destacable ahorita son las playeras y todo lo que tienen de ropa con la tecnología AirSIM que sirve para mantenerte fresco el mayor tiempo posible. Tienen desde playeras, ropa interior, hasta trajes completos con esta tecnología para que te sientas muy fresco. La verdad es que los japoneses tienen tecnología hasta en la ropa, sinceramente. No iba a dejar pasar la oportunidad de comprarme algo yo, claro que sí. Y la verdad es que caería a cambiar un poquito el estilo de cómo me he visto y me agradó mucho lo que compré en esta ocasión. Déjenme saber ustedes qué opinan. La verdad es que no vine del shopping yo, pero toda mi vida he usado como cosas así muy, un poco justas y me gustaría cambiar ese estilo. ¿Qué les parece? Un estilo más aguadito, muy diferente a lo que yo uso. Está chido. Creo que podría probar. Está cómodo. Sí me gustó, pero venga un shopping. Se ven chidos, se ven chidos por un shopping. Algo que también me encanta de acá es que en todos lados, en todos lados donde tengas que ponerte tenis o quitarte los tenis o zapatos. ¿Me perdón, güey? ¿Me espantaste? Pichorero, a ver, ven, güey. Saluda, cabrón. Hola. ¿Cómo estás? Me espantaste, güey, neta. Ya me van a regañar. Pichorero. Me espantó, me espantó legítimamente. Siempre hay de estos, banda. De estas cosas, aquí está. Son, pues, para ponerte los tenis. Y la neta, uno que tiene su piecillo de tamal, se agradece mucho, ¿eh? Se agradece mucho. Agarras, pones así, pones esta cosita acá atrás y como si nada, facilísimo. Esta tienda es tan grande que tiene su propio lugar de sastrería para poderte hacer tu traje a la medida. Y no sé si lo dije al inicio de este video, pero este edificio es de 12 pisos. Esta tienda tiene 12 pisos. Prácticamente lo tiene todo. Sinceramente, creo que si vienes a Japón, no debes desaprovechar la oportunidad de ir a comprarte algo, una playerita mínimo a Unicuro. Porque también siempre tiene colaboraciones y ediciones especiales. Y están muy bonitas. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Le comentaba al compita Orión que yo conocí Unicuro en la ciudad de Liverpool, en Reino Unido. Y cada cierto tiempo tienen colaboraciones. En esta ocasión, colaboración como con temática japonesa por completo. Samuráis. Quiero pensar que es como ahorita es temporada vacacional y muchísima gente viene a Japón. Pues, viejo, un recuerdo así, claro que te llevaría, ¿sabes? Yo conocí a Unicuro con una colaboración con Mario Bros. Incluso yo pensaba que era como de pura temática de videojuegos en ese momento. Dije, ah, esta es una tienda de ropa como de videojuegos. Pero no, van cambiando las temáticas. Están muy, muy padres. Porque, por ejemplo, miren esto. ¡Qué bonito diseño! Y el Godzilla, güey. Este es un recuerdazo, güey, que te puedes llevar. Miren, aquí hay algo de Dragon Ball Z. También se ven muy clean. La verdad, sus diseños se me hacen bonitos. Y miren el precio. 1,500 yenes. ¿Cuántos son 1,500 yenes, Orin? 180 pesitos, banda menos el 10% de los taxis. Aquí también hay de Mario Bros. la película. Un descuento. De One Piece, de Naruto. Miren, acá hay colaboración con Disney. Toy Story. Se ve genial. Ah, sí, cierto, tontos. Es Pixar. Qué bueno, Disney es dueño de todo, güey. Mickey Mouse. Ah, sí, están chulísimas, güey. Miren esos diseños. Es que realmente están geniales. La neta. Esa está chida, güey. Miren. Ah, sí, la cantidad de colaboración que tienen es increíble. Increíble. Podríamos estar aquí todo el tiempo. 12 pisos, banda. Ya nos falta el último. El último piso. Y tiene esta como salita de espera bien bonita. Wow. Qué chulada. Videitos como representativos de la empresa por aquí. No, qué bonito. Qué bonito. A ver si estamos hasta arriba. Sí, sí, estamos hasta arriba. Cuando la gente se ve como hormiguita, sabes que estás muy, muy alto. Algo que sí les puedo decir es que nunca me dejará de sorprender lo familiarizado que está todo el mundo aquí. Bueno, todas las personas, ¿verdad? No todo el mundo. Con las cámaras. En cualquier lugar en México e incluso en muchos lugares de Estados Unidos. Al momento de tú entrar, más que nada a una tienda con una cámara y que te vean grabando, te van a llamar la atención. Incluso en algunos lugares te pueden regañar. Ha habido ocasiones donde incluso hacen que les enseñen lo que grabé y ver qué grabé. No sé si existe un miedo por esa parte del mundo de que vayas a estar haciendo un video malintencionado donde quieras quemar a la empresa o el lugar. No entiendo el motivo, pero aquí te sonríen, aquí te miran bien bonita todo el tiempo. Es una de las grandes razones por las cuales yo estoy enamorado de venir para acá a streamear y grabar. Me siento tan cómodo grabando literal aquí. Qué bonito sentimiento. Lo quería compartir una vez más. Vas a estar bien. ¿Eh? Vas a estar bien. Sí, güey, ¿por qué? Muy bien, vámonos. No, ya todos están acabados. No, es que, Orión, a ver tú que es tu primera vez por acá. O sea, regularmente yo con las cámaras he tenido problemas en las plazas, en tiendas y así. ¿Aquí es verdad que es muy normal que todo el mundo esté grabando así con un celular y todo? Ajá, aquí no hay ningún problema. Cero problemas. Está muy cómodo. Vamos a comer porque hace hambre, hace hambre, hace hambre. Tiene souvenirs, tiene detalles bien curiosos como esta pintura que de frente no se veía bien, pero si mirabas al espejo se veía perfecta. No sé cómo era este efecto visual, pero se veía muy bien. Regularmente donde tienes los free tax, porque sí, hay que tener en cuenta eso, llévate tu pasaporte. Cuando llegas a Japón siempre te ponen un sticker con un código QR y al mostrarlos en la mayoría de las tiendas aquí en Japón, si eres extranjero, no te van a cobrar el tax, que son los impuestos de Japón, porque los japoneses son muy, muy justos, y te van a quitar el 10% de tus compras. O sea, el 10% del valor te lo quitan en casi todo. No solo para tiendas como Unicuro, sino también aplica para las tiendas de lujo, ya sea Gucci, Leuton, Valenciaga, Burberry y toda la que tú quieras. Cuando vas a pagar pasa algo muy curioso porque la cajera no tiene que andar chequeando prenda por prenda. Simplemente las coloca en un lugar, una encima de la otra, y como que tienen un sensor donde detecta qué es lo que te estás llevando y automáticamente se ponen en la computadora para que vayas a pagar. Es simplemente alucinante. Muy buenavillito a esta tienda. No sé si volver antes de irme para comprarme algo más, pero pues es que es simplemente increíble. ¿Te das cuenta que no hacen cheque ninguno, wey? Nomás las van poniendo una encima del otro y solito se va agregando. Eso está increíble, wey. O sea, siempre me ha borrado la cabeza que no hacen el chequeo, sino las ponen una arriba del otro y solito se va agregando. Gracias. 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 Bueno, racita, les quería enseñar un poquito de los outfits que agarré. Eh, siento que... Vamos a ver. Disculpen, verdad, los cuartos están muy chiquitos aquí. Me agrada el estilillo, eh. La neta, me siento bien extraño. Yo nunca he usado así pantalones holgados. Pero ayer traía un outfit parecido y me decían que... Que todo bien, la verdad. ¿Aló? ¿Aló? Ah, no. No sé más. Que si me limpiera la habitación y pues... Ahora tengo un desmadre, necesito acomodar todo. Pero no sé, ¿qué opina Amanda? La neta. Igual pues voy a estar subiendo pues unos fotillos, ¿verdad? Y así pues con estos outfits diferentes. Estas playeras, neta, como me encantan, Amanda. Ay, la tela más sabrosa de cualquier playera que va a probar en toda mi vida, se los juro. Está bien a gusto. Bien, bien a gusto. La neta. ¡Ah, chao! Ando bien perro feliz el día de hoy van a hacer los plumes. Y nada, creo que no hay nada más que decir por este video. Espero que te haya gustado. Deja tu like si es así. La verdad es que yo no conocía tanto de esta tienda y creo que tiempo después de que yo vine hubo muchísimas personas que vi que le dedicaron videos, tanto TikTok como videos largos. Porque realmente es una marca fabulosa. He estado pensando en deshacerme de todo mi closet que tengo y nada más dejarme unas cuantas cosas de unicuro. Y reducir todo mi armario en algo más básico, donde tenga simplemente, no sé, 10, 15 playeras iguales. Porque es que me encanta, me encanta que no tenga logo, me encanta que no tenga nada. Me fascina mucho esta marca. Además de que es súper, súper barata. Una playera de estas te viene costando 200 pesos más o menos. Y de corte tipo oversize, acá con estilo. Si quisieras una playera normal, te encuentras desde los 100 pesos o incluso menos. Hay muchísimas ofertas casi todo el tiempo, así que búscale bien. Posiblemente tú tengas un unicuro donde vives en tu ciudad y no lo sepas, así que googlealo. En esta ocasión tocó visitar la de Ginza, que es la más grande del mundo. 12 pisos de muchísima ropa. Espero que les haya gustado lo que les mostré. A lo mejor hizo falta mostrar la parte de las damas. Pero pues aquí, el 90% de mi público es hombre. Pero para la próxima, para todas las crafters, les prometo grabarles también la zona de mujeres para ver qué nos encontramos por ahí. No hay nada más que decir, más que espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que dejen su like, dejen su comentario, qué les pareció. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. 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 Bye.